Venga ya, venga ya, 7-8 encima del banco, encima de cada banco, 7-8. Saldrían después. Por eso quería que ya lo dejamos para... ¿No le ha pensado si lo metemos en el punto? Ya, pero... Pues lo puedes hacer, tampoco pasa nada. Y si borran los otros, ¿sabes de no subir? ¿Como es un poquito? Se podría hacer. Eso es buena idea. Eso es buena idea. Se os ve una muy buena pinta, ¿eh? O sea, qué grupo tan apañado, ¿eh? Vamos a ver, está ahí 3 y 3, 6, 7, 8, 9. Es que hemos probado con mierda, viste que no. Es que 9... Vaya, vamos a ver. Pero es para allá. Y ahí estáis 3 y 3, 6, 7. Está, está pasando para aquí, ¿no? Sí, está aquí 9, ¿eh? ¿Eh? Hombre, no, no, no. Estamos todos de lado. Eh, espérate, espérate. Pero encima de vos. ¿Quieres trolabarte a qué sí que queréis? No, no, dime, dime. Digo, ¿para qué cuadrar más? Para cuadrar, vale, que perfecto. ¿Dónde quieres cambiarte? Sí, sí, sí. ¿A dónde falta? ¿Falta? ¿A dónde te falta? ¿Perdón? No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿cómo era tu nombre? Carmen. Carmen, ¿qué apañado eres? Que quiere igualar los grupos y eso. Ahí está la colaboración y eso en el grupo. Pues venga, te puedes cambiar al primer banco, pero sí bajarte del banco. Venga, venga, rápido, vamos, cambie. ¡Venga, rápido, vamos, cambie! ¡Venga, rápido, vamos, cambie! ¡Venga, rápido, vamos, cambie! ¿No has visto la vida? No, eh. ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Ah! 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 Un poquito corto, vamos. Vamos. No caiga, caiga. Por ahí a ver a chupetar a que no se caiga, pero vale. Y que se caiga. Me la pago ahí. Eh, acá, acá. Muy bien. Ahí, vamos. Cáguen. Ya, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora se tiene que ver conmigo. Ahí. Y ahora, 3, 8, 1, 2, 1. Está bien, 8. Vale, pues ya está. 8, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Fantástico. Pues... La clase de hoy está muy divertida por ese equipo de pasajero. Eh, pues vamos a... Aparte de los adjetivos que hemos hecho, hay otros adjetivos dentro, que tienen un poco, pues... De liberaje, cooperación. Y vamos a hacer pasajeros como lo que está en la carne. Es movernos dentro de los patas. Sin carne. Porque vamos a... A tener mucho equilibrio. Y para empezar a tener equilibrio, nos vamos a poner la pata con los chiles. Muy bien. Patas cojas, significa que en el campo de los cielos tenemos que valorarlas. ¿Vale? Y no va a estar apoyando la situación. No, no, levantado. Venga, ahí, levantado. No vaya apoyado. Ni por esta, ¿no? Eh, venga. Patas cojas. Es más fácil así, eh. Si hay alguien que quiere hacer otras cosas más raras, pero lo fácil es así. ¿Vale? Bien. Esa manita. Eh... La cosa es que se vea bien la planta del pie. Ahí. Bien. Es que vamos a trabajar el equilibrio. A cada dos minutos podéis cambiar de pie. ¿Qué? No está permitido bajarse. Eso implica. Tenemos aquí el equipo A y aquí tenemos el equipo B. Dos bancos y dos bancos. Sí. Dos bancos y dos bancos. Así que vosotros sois bienvenidos. Abrazaros con el otro. ¿Vale? Entonces... El equipo A y aquí tenemos el equipo A y aquí tenemos el equipo A y aquí tenemos el equipo A. Y una de las formas de conocerlos poco a poco es la siguiente. Vamos a empezar. Acércate para allá y vamos a ver si lo habéis colocado bien. ¿Nombre y apellido? Ana Romera. Ella primero. ¿No pasa nada? Esra... Esra... Vale. Ana. Ana Romera. Iroa, eh... Iroa acordando del apellido de vuestro compañero, eh. De los que están al lado. Miguel Ruiz. Alberto García. Eduardo Casado. Juan Bellino Fernández. Javier Díaz. Carlos Salcedo. Perónico Agarrido. Alfonso Ruiz. Eduardo Merequil. Miguel Ángel Castorre. Es que... José Coca. Pablo Pérez. José Luis Ibañez. Jorge López. Jorge Clemente. José Erónimo Martín. Marcos Hernández. Pedro Barrera. Sergio Chica. Alberto García. Álex Fernández. Carmen Jiménez. Andrea Alario. Claudia González. Miguel La Fuente. Nacho Estivar. Mareche va. Perfecto, muy bien. No se equivoca nadie diciendo su nombre. Está perfecto. Vamos por buen camino. ¿Cómo ha dicho que era José Hernández? Mario. Esteban. Y... ¿Cómo era tu apellido? López. López. Vale, bien. Eh... Aprovechando que estáis así colocados, vamos a poner por orden alfabético a todos dentro del banco. O sea, dentro de cada grupo. El grupo os ha traer ahí A y aquello del B. Vamos a poner por orden alfabético. Partiendo de la A en el centro, la Z en la V. y no lo habéis pasado. Pero nombre o apellido. Y en el día con la de la casa está la palanca. Pero nombre o apellido. Vamos a poner por orden alfabético. ¡Pero nombre o apellido! 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 ¡Va, verso! ¡Ven... ¡Ven ahí en el centro! ¡Ah! ¡Ven You! ¡Ven! ¡Ven www! ¡Ven... Ahora sí te va a bajar, ¿no? Es una cosa. No vale bajarse del barco. Eso es imprimir la cama y no hay que imprimir la cama. Súbete. Ya lo han dicho. Aquí, ¿no? Es... A en el centro, Z de la barca. Ya está. Cuando se despegue la cama, en el enemigo guardia獄illa. Exacto. Quiero adentrarlo en el barco. Que remilian los verbos. Es una cosa, por favor, que alguno, que no note yo, que alguno de vosotros lo segrega, por favor, patadlo con cariño, patadlo. Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡La cámara está al lado, eh! ¡La cámara está al lado, eh! ¡Ha ganado, Bruno! Ana Romero José Luis Guidaña Adrián Girante Verónica Garrido Alberto García Javier Díaz José Coca Edu Casado Juan Bellido Pedro Barrera Sergio Checo Frank Clemente Nacho Pigara Mario Chevales Marco Fernando Alex Fernández Alberto García Clara González Álvaro Jiménez Miguel La Fuente Andrea Larios Jorge López José Erónimo Martín Marina Artigo Muy bien, parece que está bien, ¿no? Bueno, pues ahora os podéis poner a pata coja Y... Esto tiene que haber un poco de reto o algo así, ¿no? Pues mirad, a pata coja de verdad, que no hay que apoyar el pie de atrás Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo muy simple Estáis ordenados desde la A a la Z Ahora lo que quiero es que os pongáis toda la pata coja como estáis Y cuando yo diga ya... Todavía no... Salís corriendo Tocáis en la pared amarilla allá arriba Y volvéis y os ordenáis totalmente al revés ¿Cuál es la pared amarilla? No la veo verde que te has metido... ¡Oy! ¡Oy! ¡A la Pared amarilla! ¡Oye! ¡Oye! ¡Para la pared! ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Para la pared! ¡Para la pared! Si la cosa es que salgáis ordenados, o sea, no podéis pararos aquí, ahora me cojo de aquí, no, sino que cuando bajéis directamente al banco, no os podéis pararos desde el banco. O sea, de la escalera hasta el banco no podéis pararos, ¿vale? O sea, podéis seguir lento, podéis bajar lento, desde la escalera hasta acá no podéis parar. ¡Gracias! 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 la de la distancia bien, estoy de acuerdo vamos a ver si se ha matado por favor yo los voy a matarme yo los voy a matarme por favor, todos los que estáis en el grupo A vaya a pasar a los bancos del grupo B y los que estáis en el grupo B vaya a pasar a los bancos del grupo A ¿todos los matamos de B? ¿eh? ¿va a matar los tron de ventano? ya, ya, pero mientras tanto nos divertimos viendo como os cambiéis de sitio sin bajaros del banco ¡Pregado! 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 ¡No, uno derecho y uno policía, uno por el lado y uno por el lado! ¡Vale! El que está aquí, el que está dentro, va. Y el que está aquí primero vuestro, primero. El que está al final, aquí al final. Venga, igual que está ahí. ¡Ven, cariño! 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 Tenéis que demostrar que tenéis cañón en el técnico. ¡Vale! T Unless. ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Vamos! 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 Yo soy el que se doy los que se doy para dar menos de dos. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ya! ¡Sos va la forma a ver! ¡Sí! ¡¡Ja! ¡Ja! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Es que tenemos que hacer más cosas, mirad. Es que... me ha costado interesante hoy era esto, pero con más cosas y es que me ha tardado mucho. Yo creo que en el 2R había más cariño, se cogían con más fuerza. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí lo interesante es que hoy íbamos a hacer una especie de repaso de las partes del cuerpo, ¿no? Era uno de los objetivos con el aprendizaje significativo. porque vamos a ver que vosotros... ¿Quién decía que había sacado matrícula en anatomía? ¡Nadie! 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 La cuestión es la siguiente. Queremos conocer si vosotros todavía recordáis cosas de anatomía, cosas generales sencillas. Entonces, vamos a repasar algunas partes del cuerpo. Algunas las vamos a repasar más, otras menos. Y quiero que vosotros... Algunas son muy sencillas. Por ejemplo, la primera es... ¿Podéis levantar el índice de la mano derecha? Los zurdos también tienen que levantar el índice de la mano derecha, ¿eh? Por encima de la cabeza. Vale, muy bien. Y ahora... Índice de la mano izquierda también. Los dos a la vez. Muy bien, así. ¡Veis! ¡Veis! ¡Que os vee bien! ¡Coge cámara entera! Que se pille todo el plano. Vale. Y ahora... Y ahora... Ya que estáis con eso, seréis capaces de tocar la punta del pie. Punta del pie. Muy bien. Punta del pie. Punta del pie. No, no, no. Quedad con la punta del pie. Es que ahora vamos a repasar. Deleis. Repasa por detrás. Y ya lees mejor algo por detrás. Por detrás se le pida mucho la cosa. Venga, vamos. Por detrás seguro que se le pida mejor, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, subid. Sigue a fútbol. Está claro que tenéis... Seguro que tenéis buen ángulo por detrás. Bueno, lo he dejado por detrás. Eh... El... Estáis tocando la punta del pie. Entonces ahora... ¿Seréis capaces de tocaros la punta de la nariz con los dos de los índices? No lo sé. No lo sé. Estáis tocando la punta de la nariz. Que no estáis tocando la 100. Ni la 100. Ni la barbilla que está... Como yo deseo aquí. Que está a diez, quinta centímetros. O sea, estáis tocando la punta. O sea, es importante que haya una pequeña alianza. Perfecto. Bueno, entonces, con el índice de la mano derecha, daros cuenta que estáis tocando a más o menos centímetros. muchas veces el importante sería 18 centímetros entonces estáis en la recta ahora tocar el lóbulo de la oreja el lóbulo de cada oreja bien, entonces tenéis los pendientes perfecto y ahora con el dedo índice de la mano derecha nos vamos a tocar el punto articular del codo izquierdo bien y ahora lo movemos y os dais cuenta que ahí hay movimientos no, se ve que hay movimientos ¿sí o no? ¿sí? vale, hay algo que lo pone por aquí da igual, es el eje, pero hay movimientos un centímetro más o menos ponerlo aquí queda un poco feo pero vale exactamente un corte de mano está bien, ahora con el otro con el otro el dedo índice de la mano izquierda perfecto, veo que por lo que es anatomía estáis repasando vamos a el dedo índice en el punto articular de la rodilla de cada una de las rodillas venga, de cada una de las rodillas perfecto no estáis tocando en mitad de la pierna y en mitad del mundo sino en la rodilla perfecto muy bien bueno, pues ahora ya que estáis ahí vamos a el tobillo el punto articular del tobillo no ha visto acá ni en la media pierna ni nada sino en el baneoro en la rodilla se puede comprobar aquí venga muy bien ahora punto articular de la cadera punto articular de la cadera venga, pasa desde ahí de cerca de ahí para allá punto articular de la cadera seguro que lo estamos haciendo punto articular de la cadera punto articular de la cadera me pilla, me pilla de atrás de la mascarilla y todo sube nota sube nota ¿cómo te llama? Vero pasa ya se ha quedado con nosotros Vero ahora saca más si han dicho Vero ahora saca más bien seguir tocando la cadera bien en general ninguno de vosotros se estaba tocando la cadera y ya vosotros estáis tocando la quine yaca ante la superior derecha y el quine yaca ante la superior izquierda o sea el hilo y esa parte no es lo que tenemos que tocarnos es lo que ha hecho ella toca toca ahí en medio del curro aquí tenemos un hueso en medio del curro que se llama trocante aquí no aquí hay 10 centímetros de diferencia aquí aquí entonces nosotros nos movemos y veréis como aquí es donde se nota el movimiento está el hilo del movimiento aquí aquí no aquí en medio del curro no, no aquí en medio del curro ahí, ahí ahora mirad como si lo ponéis aquí el movimiento que el movimiento que los huesos se articulan aquí eso no existe será aquí bueno puede ser la cadera está aquí habéis aprendido todo la articulación de vuestro cuerpo estáis metidos en el beneficio de la comunidad y no sabía el punto articulado de la carrera ¿cómo? es que lo digo acá pero yo no sé es una persona que incluso se ha ido explicando de una forma que yo entendí precisamente y que señor entonces lo hago todos los años durante todos los años todos los años lo normal es que haya uno o ninguno que haya ya no dos personas uno o ninguno que lo haga como es la hora espero que lo hayáis pasado bien hasta la próxima